El ángel del Señor Le trajo una buena noticia Que sería madre de sus días Y usted con cierta osadía Le preguntó cómo sería Si a ningún hombre conocía Quizá no fue por tú no preguntar Señora mía Mi Dios detuvo la curiosidad Femenina Con una frase parecida Dejar un mudo a Zacarías Pero en su caso quién diría Dios no se enfada Ni se irrita Incluso todo se lo explica Mi alma de azul Es cada más humilde del Señor Que nos consigue todo con amor Y eso que no habla muchas palabras Siendo mujer Eso es una hazaña Más tan siquiera es ser La abogada de un servidor Dama de azul Es cada más humilde del Señor Que nos consigue todo con amor Y es que siempre ama sin pedir nada Siendo una madre Eso no me extraña Más aún se ofrece ser Nuestra aliada Y en la oración La dama de azul Recuerdo cuando el vino se acabó Señora mía Y le pidió a Jesús Y le pidió a Jesús intervenir Aquel día Él dijo Mujer Todavía no es mi hora No insistas Y mientras Él lo repetía Usted a los creados decía Hagan todo lo que Él les diga Quizá no fue oportuna la ocasión Señora mía Más quién puede Con la tenacidad femenina Y aunque Jesús no lo quería Era mamá quien lo pedía Con esa voz y una sonrisa Seguro que usted Ya sabía que Él iba a hacer Lo que le pedía Dama de azul Esclava más humilde del Señor Que nos consigue todo con amor Y eso que no habla muchas palabras Siendo mujer Eso es una hazaña Más aún si quiere ser La abogada de un servidor Dama de azul Esclava más humilde del Señor Que nos consigue todo con amor Y es que siempre ama Sin pedir nada Siendo una madre Eso no me extraña Más aún se ofrece a ser Nuestra aliada En la oración La dama de azul La dama de azul La dama de azul La dama de azul Gracias.